Música ¿Y recuerdas a Morgan? Sí, como me voy a recordar Yo estuve mucho con él, de práctico con él Me recuerdo ver como... Era un hombre inteligente Simpático Tenía caras de bueno Y creo que tenía buenos sentimientos Lo recuerdo como un hombre muy sincero, muy desposeido de todo Muy humano Y él tenía disciplina para el campesinado muy grande Y un respeto para el campesinado muy grande Alguna gente lo miraba como un agente de la CIA Otros lo miraban como un aventurero Otros lo miraban como un idealista Que fue a Cuba a luchar por un ideal Nosotros lo que estuvimos alzados con Morda Nunca le vimos un indicio de que él perteneciera A ninguna potencia de un gobierno extranjero El hoy no había de él El hoy de la gente Fue y se daba Yo recuerdo cuando Lo bombardearon en la casa de un mundo machín Y nos tiraron dos roques Y él estaba escribiendo en un papelito Escribiendo en un papelito Era un hombre luchador Pero también bastante politiquero ¿Cómo ve su papel en el exilio? Muy negativo Él fue una figura Que dividió el exilio Especialmente cuando decidió irse para Cuba No tenía ningún tipo de vocación política Su obsesión era A partir de De la Victoria revolucionaria Seguir En el proceso de derrocar dictadura Hay una cosa Es la leyenda del Che Es Néstor Guevara de la Serna Es lo contrario Es una artística Es un revolucionario Lo que quiere Resolver los problemas Lo de él es castigar Odiar Al que quiera Porque tiene Cualquiera manda fusilaje No hace falta ser maliente Es un hombre lleno de odio Des sentimientos Es un hombre que Es un hombre que Es un hombre que Es un hombre que Es un trauma familiar Si era médico Era para que trabajara mejor En enfermero O sea, se pone a tirar fotografía Un fils de républicain espagnol Un américain Et un argentin Ces trois hommes Havent sacrifié Les meilleures années De leur vie A la lutte Contre le dictateur Fulgencio Batista En 1959 L'année de la victoire Le peuple de Cuba Les célèbre comme des héros Mais leur gloire Projette une ombre gênante Pour celui qui prévoit Accaparer les fruits De la révolution Un à un Ils seront Écartés L'un gravé dans la conscience Collective sous forme d'icônes Sa réalité réduite A la simplicité D'un cliché Les autres Effacer des pages De l'histoire De même que Le segundo frente Cette deuxième armée Rebelle A la tête De la révolution cubaine Aujourd'hui Il ne reste Qu'une poignée De témoins Avec eux Disparaîtra La mémoire vive De ces événements Et le commandant des Yankees Est une course Contre le temps Et contre l'oubli La mirada de Julien La mirada de un amigo De un Julien